Come on, baby girl, I'm here, I'm waiting for you Me, forever I love you Tú eres ese mal necesario Te quiero aunque prohibido sean tus besos Tú eres lo que quisiera diario Yo no sé cómo hacer que entienda eso, eh Por ti conocí el amor Y no puedo vivir sin ti Quiero que sepas que yo Nunca hice caso a lo que me contaron Ni a nada de lo que dijeron Tus sentimientos dónde se quedaron Palabras que no se cumplieron Yo nunca quise que tú te quedaras Es más, yo nunca quise que aquí te estuvieras Mi madre dijo, hijo, cuidado a quien ama Porque en la vida existen cosas pasajeras Por ti conocí el amor Y no puedo vivir sin ti Quiero que sepas que yo Yo te sigo amando más que ayer Loco por tenerte loco, por volverte a ver Yo llamo y llamo y tú no coges el ser Yo quiero que aparezca y tú no quieres aparecer Pero es que tú no me haces caso y todavía te deseo por si acaso Extraño tus besos y tu abrazo Yo aquí sufriendo el corazón en mil pedazos Tú me tienes a punto de un balazo Yo no sé qué pasó Que hasta me bloqueaste de Whatsapp Hablando claro, dime lo que sucedió Dime si lo nuestro se murió Porque no cumplió con lo que prometió Por ti conocí el amor Y no puedo vivir sin ti Quiero que sepas que yo Nunca hice caso a lo que me contaron Ni a nada de lo que dieron Tus sentimientos donde se quedaron Palabras que no se cumplieron Yo nunca quise que tú te quedaras Es más, yo nunca quise que aquí te estuvieras Mi madre dijo, hijo, cuidado a quien ama Porque en la vida existen cosas pasajeras Por ti conocí el amor Y no puedo vivir sin ti Quiero que sepas que yo Yo quiero estar cerca y tú alejándote No quieres verme yo buscándote Yo a pesar de esto sigo queriéndote De ese orgullo está matándote Solo tú dime que sí que te compro un AP Dime que sí que te llevo pa' y tío pa' Dubai Yo de Gucci y tú tío guay Aplicándote tú sabes la que hay, man Dime que sí que te compro un AP Dime que sí que te llevo pa' y tío pa' Dubai Yo completo Gucci, mami, tú completo guay Dándote tú sabes la que hay, man Por ti conocí el amor Y no puedo vivir sin ti Quiero que sepas que yo Dime que sí que te llevo fail